Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, sigue la jornada Rafa, bueno ahora tenemos de nuevo a Rafa Martos con Jean-Claude Boirón, de nuevo sigue la jornada maradoniana aquí en Puerto de Mazarón, Rafa. Sí, sí, la verdad es que no nos ha dado tiempo ni ir a comer casi, pero bueno, muy bien, todo normal, todo tranquilo. Bueno, la verdad es que tenemos ahora un buen enfrentamiento, Fran. Élite mundial. Hombre, hombre, élite mundial ahora para el tiro. Ah, sí, ahí sí, bueno, Henry ha ganado los Juegos Mundiales no hace mucho tiempo en el tiro de precision. Y bueno, Taizón, conocemos Taizón, ha sido campeón del juego en el tiro de precision también, también campeón de Europa en el juego. Claro, claro, pasa, pasa. Y se nos acerca también Pepe, Pepe de Ibiza, que ha estado esta mañana y esta mañana con nosotros, pero lo que está haciendo es coger una zona VIP para disfrutar del espectáculo, Rafa. Me parece perfecto, Pepe se lo merece. Gracias, Rafa. Él lo merece, Pepe, de estar aquí. ¿Ves, Jean-Claude? Sí, sí, sí. Él lo merece de estar aquí. Gracias. Bueno, para los poco iniciados en esta modalidad, esto se compone de cinco rondas, bola sola, bolín delante de bola, bola objetivo en medio de otras dos, bola objetivo detrás de una y el bolín solo. Se tira a seis, siete, ocho y nueve metros. Cada jugador irá alternando, primero tirará uno de ellos y a continuación el otro en cada una de las distancias. Cuando quiera, Candy. Bueno, esto comienza ya. Simón Cortés, Enri Lacroix, la grada llena, expectación máxima. Bonito torneo, porque esto es exhibición al fin y al cabo, esto no es torneo oficial, esto es exhibición. No he dicho que no es oficial, es una exhibición. Una exhibición. Y la exhibición lo que pretende es dar espectáculo. Bueno, sí, un campo de espectáculo, voilà. Para los jugadores es siempre bastante importante, porque ellos intentan hacer un resultado. Dice que para los jugadores es importante porque quieren hacer resultados. Va a empezar Simón Cortés. Cinco para Simón Cortés. Empieza bien. ¿Has empezado? Sí, ha empezado por cinco puntos. Bueno, esto es un torneo internacional, hay árbitro internacional, es un torneo autorizado por la Federación Española. Yo no sé si aquí hay un récord del mundo, sería homologable o no. Esto es una pregunta quizás más bien para él. Y me demanda, ¿hay un torneo internacional, hay un árbitro internacional? Si hay un récord del mundo, si eso sería homologuado, yo pienso que sí. Ah, sí, si hay un récord del mundo, al momento en que hay un árbitro internacional, eso será homologuado. Al momento en que es validado por el árbitro, es un torneo internacional. Bueno, pues, cinco a cero. Pues ha empezado, efectivamente. Tres. Tres más para Simón Cortés. A remolque, Henry. Compañeros de equipo en este torneo. Clasificados primeros de grupo, ya pasan. ¿No juegan la siguiente? Creo que no, que tiene ese premio, es el primer grupo. Jugarán mañana. Henry hace tres. ¿Quién va a ganar, Jean-Claude? Ah, yo pienso que Simón es capaz de batre a Henry, también, ¿eh? Porque, bueno, después, Henry, es cierto que normalmente es un poco superior a Simón, pero Simón no ha dicho su último gol. Tres más, está en once. Le he preguntado qué piensa de, dice que le puede ganar, que Simón le puede ganar a Henry, que es un chico que se agarra muy bien en el tiro y, bueno. Henry está tirando un poquito alto, parece, ¿no? Un poquito alto. Ha empezado un poco flojete. Y le ha comenzado... Muy en la mano. Valdí. No, fue pasada, he olvidado de hablar. Último tiro, se va a los nueve metros, Simón Cortés. Henry nos apercebe que tiene un montón de motivación. Que Simón le hace mucho más serio. Tres más. Me dice que ve que Henry está tirando como un poco desmotivado. Sí. Y que Simón está tirando muy centrado. Sí, sí. Sí, se nota, mira. Bueno, pues tres. Dice que cuando coge un poco el tiempo que se nota que... 14 a 6, primera ronda para Simón Cortés. Ya casi le dobla y le incrementa dos puntos más. Bueno, esto acaba de empezar, es largo, ¿eh? 14, c'est beau pour le premier atelier. Dice que el 14 está bien para el primer... Ha impactado todas las bolas, ha hecho un carro con la primera tirada a 6 metros. Hay boliche. Hay boliche. Que faltaba ya. No tenemos bolo, tío. ¿Tiene Candy ahí? Tiene Candy, tiene Candy, tiene Candy. No, me lo ha entrado con la mano. Bueno, ahora el objetivo es la bola al centro del círculo. El boliche está 10 centímetros delante de la bola. Bueno, yo creo que ahora los ateliers son... Porque la bola es sola, bueno, pero ahora es cuando hay que tirar de lado. Tres más. Y la hora es cuando se complica el asunto. Eso serán... Tres. Casi que toca el buzón. Sí. Y hubiera sido uno. Sí, hubiera dado un punto. Yo pensé que le hubiera dado un punto. Se va Simón Cortés a los 7 metros. Muy bien, Simón, de nuevo. Tres más. No ha fallado todavía a tiro. Él es bien partida. Él es bien partida y la palupea, encore. Y la... Ha marcado todas las tiradas. Eso es muy importante. Sí. Es importante hacer un buen despar. No, no. Cero. Para Henry. La Croix, en los 7 metros. Ahora se va Simón Cortés a los 8. No sé si... Si él nos podría decir... Si sabe la marca personal de cada uno de ellos. Él me demanda si tú sabes cómo ellos han hecho personalmente, cada uno. Sua marca personal. Simón, no sé, pero Henry, yo creo que cuando él fue a los Juegos Mundial, yo creo que él ha hecho 48. Yo creo que Henry no es un hombre que haga muchos tiros. No es especialista en esta modalidad. En general, es Jilan que lo hace. El señor es Jilan. Y chez nosotros es Tyson que lo hace. Dice que normalmente en el equipo senior el tiro lo hace Jilan. Y en el equipo sub... Aquí tenemos a Tyson. A Kenzo, aquí detrás. ¿Cuál es el score? 14 a 16. A 6. 14 a 6. Por Simón. Último tiro para Simón Cortés en esta ronda. Se ven los 9 metros. Impacta perfectamente. 3, 9, 23. Ahora mismo a 9. Última tirada para Henry en los 9 metros. La última tirada para Henry en los 9 metros. Muy bien. Están 12 a 23. 23 a 12, Simón. Ha recuperado un poco de terreno. Bueno, es que Simón solamente ha fallado una bola. Dice que Simón puede hacer una buena puntuación. Si sigue por este... Objetivo, bola central con dos bolas laterales separadas de 3 centímetros. Esto es súper difícil. Eso será uno. Eso será uno. Dice que lo ideal aquí sería tirar un poquito delante para que la bola salte. Para cogerla saltando el objetivo. Esa es mucha técnica. Sobre todo mucha técnica este tiro. Bueno, ha sido uno. Ha sido uno arrozado la bola lateral. No, pero... Es una piedra, ¿no? Yo creo que sea un pequeño cajón que ha saltado. Bueno, pero al momento en que la bola se mueve... Sea lo que sea. En cuanto se mueve la bola, si es una piedra igualmente. Como cuando hay el buchón, por ejemplo, si tiramos un poco de vento y un poco de sable, que lo hace que se mueve, eso cuenta también. Dice que es lo mismo que es lo mismo que en el bolo. Dice que es lo mismo que en el bolo. Si pegas en la arena y mueve un pelín el bolo, pues la misma arena, ¿no? Pues cuenta tres también. Para ver el resultado. La manera es lo que importa. Es el resultado que importa. Dice que hay que mirar el resultado. La manera es lo de menos. Eso es una teoría muy resultadista, ¿no? Bueno, es una teoría como en todos los deportes. Sí, yo he llegado una vez a puerta, he metido un gol, tú has llegado a 50 y no has metido ninguno. Bueno, Simón Cortés en los siete. Excepcional, le vale uno también, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Sí, él ha hecho dos carros y él ha hecho dos puertos. Pero es porque él ha tirado en la bolo. Si él tira un poco de viento, él le hará. Dice que ha tirado encima de la bola, si hubiese tirado un pelín delante. Él puede hacer palé, derrière. Fallo de Henry. Bueno, la gente es que, claro, hay mucha gente alrededor de la pista y luego hay pistas que se están jugando a continuación y los jugadores pues se sienten un poco molestos. Ah, vean, mira, otra vez. Uno. Uno. Pero sigue sumando y a la crua le cuesta. Claro. Bueno, se va Henry la crua en ocho metros. Esos son tres. Son tres. Es muy complicado tirar en estas condiciones. Bueno, claro. Ellos tienen un poco razón también, porque ellos están jugando y los jugadores están dentro. Uno de nuevo. Es cierto que en España hay muy poca costumbre de esta modalidad. Ellos dicen que en España no estamos muy acostumbrados a la tir. Porque antes había el campeón en España de tir, pero después lo han sacado. Sí, son ateliers que son muy, muy importantes. Si queremos ser campeón, si queremos tener un título en tir, es un atelier donde podemos trabajar la técnica, por ejemplo. Enrique. La adresa es el IFE, pero la técnica también. 27 a 15. 27 a 15. Quedan dos modalidades. Queda bola delante de bola y el boliche. Sí. Bueno, ¿a qué puntuación tendría que llegar Henry con opciones a la última ronda? ¿A qué distancia? ¿A qué distancia de punto debería llegar Henry a los pequeños? A poco, para que pueda ganar. Ah, sí, Bouchon, puede hacer 15. Sí, puede tapar los cuatro. Sí, puede tapar los cuatro, pero es capaz. Pero un 15, no será muy bien. Pero si Simon le tapará también. Dice que Simon también le dará al bolo. O sea, la distancia... Al mínimo, le dará 10, Simon. Debut. Dice que mínimo Simon pegado bolos. Sí, seguro. Muy complicado. O sea, si llega a 10 puntos, tendría que pegarlo todo. Y muy complicado, ¿eh? Yo... 10 puntos ya, ya le saca... 12. Sinceramente, pienso que... Que no le veo a Henry como muy... Motivado. Eh, yo le digo que... Yo le digo que yo le veo pas como... Motivado, ¿no? No. Bueno, ya hay ganas puestas de aquí, de la gente. Le dicen que gana Henry seguro. Vuelve a hacer corto Henry. ¿Pero sí? Sí. No, me... Y puede, ¿eh? Sí, sí, puede. No hay problema. Pero eso se vio al principio. Vamos a decir, al principio, nos vimos que... No había 보는 intención de hacer plus. Bueno, en Ríen los ocho, ¿eh? Dice que si realmente hubiese sido un campeonato oficial, que la cosa hubiese cambiado, hubiese sido… No. Bueno, esos son tres. Esos son tres. Cortés, en esta tirada, ha fallado todo. Cortés, en esta ronda, ha fallado todo. Ahora irían 27-18. No, 18-27. No, 18-27. No. Nuevo fallo de Cortés. Y si pega esta bola, pues se mete un poquito con más opciones. Sí. Dice que ahora ve que no está lejos. A lo mejor cambia. Vamos a ver ahora. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Tres más. Veintiuno, veintisiete, si no me equivoco, ¿no? Seis. De seis, super. Veintiuno, dieciocho. Una distancia de seis, que son dos bolitos. Sí. Veintisiete y cinco. Veintisiete, veintiuno. Veintisiete, veintiuno. Ah, d'accord. Se simon que gana. Veintisiete, veintiuno. No. Bueno, 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 bueno. Fallo de Cortés, que se ha venido un poquito abajo, ¿eh? Sí. A ver si la crua nos sorprende. Cortés, que le hace un marcaje cercano, ¿eh? Toma. Impacta. Cinco. Veintiséis, veintisiete. Un punto de diferencia ahora mismo. Y aquí había gente apostando porque ganaba a Enric cuando le sacaba 12 puntos de diferencia. Si le han tapado dos, le han tapado a tres. Ya voy. Dice que si pega dos, él pegará tres. Sí. Y no sé, que veis el árbitro cinco. Treinta y dos. Treinta y dos, veintiséis. Pero fíjate, Jean-Claude, qué marcaje le está haciendo al hombre, ¿eh? Le está marcando muy cerca. ¿Tú has visto los dos? Ellos están cerca de uno de los otros. Se marca. Sí. Ah, cinco más. Cinco más. Cinco. Treinta y uno, treinta y dos. Le van tapé dos, Simon. Bueno, se han esperado al final para dar emoción a esto, ¿eh? Nosotros pensamos, pensamos, un panso que iban a tanto de Gnie. Sí. Lo van a esperar al último. Al último, ¿no? Sí, y manque, Henry y mancará. Y después se sugerá al Gnie. Dice que si falla ahora Simon, Henry fallará. Falla. Por lo tanto, oportunidad de Henry para ponerse por delante. Y aquí hay gente que se frota las manos con las apuestas. Bluie, Bluie. Ay, 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 ay. Ahora se lo juegan al último, lo que estamos diciendo. Bueno, pues, yo... Hay que poner un teléfono de... Jean-Claude, luego ahí, ¿eh? Luego, ahora terminamos, hacemos una pequeña entrevista a los dos. Sin manca, sin manca, Henry gana. Falla, es fallo, es fallo. Bueno, si la crua pega, aunque lo roce, gana. 32-31. Que pierde. Que falla. ¿Seguro? Sí. Gana, Simón Cortés. Por un punto. 32-31. Nos vamos ahí a hablar un momentín con ellos. ¿Me llevo esto? Sí. Bueno, vencedor, Simón, the winner. ¡Felicidades! ¡Felicidades y gracias! ¡Felicitaciones y gracias! Sabemos que es un esfuerzo para vosotros hacer esto aquí y con estas condiciones. ¿Es mejor que puedes hacer esto en estas condiciones? Sí, pues es bien. Es un pequeño desafío para el público y todo. Es genial. Dice que está bien, porque da un poco a la gente que mire, sobre todo a la gente que hay, que está bien, que no hay ningún problema. Muchas gracias. Y has empezado flojito. Te ha comencé un poco feble. Sí. Luego, Simón, se ha venido abajo. Después, tú ha tué... Y tú, si hubieras querido, hubieras ganado. Si te hubieras volvido, te hubieras ganado. Yo lo haré tué. Que lo hubiese matado. Es muy grande. Muy grande. Simón, enhorabuena. Gracias a vos. Ahora, él va a hacer una buena final. Él va a hacer que de carros. Dice que va a hacer una buena final y que nada más que va a hacer carros. En un ratito, tendrás que jugar la final, quizá contra Tyson o quizá contra Jesús, un chaval de Zaragoza sub-23, juvenil. En un momento, él va a hacer la final contra Tyson o contra el petit español, que es junior. Él va a hacer el campeón del mundo junior. D'accord. Alors, bueno. ¿Cómo está pasando? Vamos a intentar hacer una buena final y, voilà. Dice que va a intentar hacer una final bonita y, bueno, que gane el mejor. Bueno, pues, agradeceros a todos por la participación en este torneo de exhibición. Ahora, descansar un ratito, a refrescaros que hace calor y nos vemos dentro un rato. Bueno, gracias a todos. Bueno, compañeros, en un momentito, la otra semifinal aquí. Con Tyson Molinás, que ya está preparado. Jesús Escacho, que vendrá enseguida. Y a continuación, la gran final. Entre Simón Cortés y el vencedor de la segunda semifinal. Hasta ahora, compañeros.